¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, me da mucho gusto ver muchas caras familiares, qué bueno que están aquí, van a servir de inspiración. Bueno, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy, que pidió el doctor Octavio, vamos a hacer un tema general, sobre todo el abordaje diagnóstico del paciente con diarrea y vómito, tanto agudos como crónicos. También igual, como es un tema realmente relativamente corto, también consideré importante poder asociar todo lo que vamos a ver de mecanismos fisiopatológicos con algunas de las principales enfermedades del aparato gastrointestinal que se pueden manifestar con vómitos, diarreas o ambas signos clínicos. Entonces el objetivo de esta plática es primero pues tener una definición, un concepto claro y mecanismos fisiopatológicos de cada signo, la evaluación del paciente y tener ver las pruebas diagnósticas que nosotros podemos tener a la mano, tanto básicas de imagen y ya algunas que se consideran especializadas y como ya hemos comentado, principales enfermedades y tratamiento. Entonces, empezando con diarrea, nosotros sabemos que por definición en algunos libros de medicina interna o gastroenterología que hemos consultado, es un incremento en la frecuencia, tránsito, fluidez o volumen de la materia fecal o de las heces. También algo que es muy importante es que se caracterizan por su duración, nosotros vamos a saber clínicamente que un paciente que presenta signología de este tipo, que tenga una duración menor a tres semanas, se va a considerar agudo y por encima de tres semanas crónico. También igual se pueden definir de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico y su localización anatómica, principalmente sabemos intestino delgado e intestino grueso. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos que nosotros sabemos, pues primero ponemos la diarrea osmótica, esta se va a caracterizar por una presencia de solutos osmóticamente activos, se sabe realmente fisiopatológicamente o en fisiología que tiene que haber un gap osmótico entre el lumen intestinal y el intersticio que no tenga que repasar más de 50 milios moles. Cuando llega a pasar esto, pues entonces esas partículas osmóticamente activas van a empezar a jalar agua y entonces es cuando vamos a tener este tipo de alteraciones. Por lo regular siempre lo vamos a ver en síndromes de mala absorción o digestión. El ejemplo más común que nosotros podemos ver en el paciente gastroenterológico es aquellos pacientes que padecen de insuficiencia pancreática exocrina. Hay una digestión y asimilación de nutrientes deficientes, entonces estos nutrientes son osmóticamente activos, van a jalar agua y por eso tenemos esos pacientes que tienen esas diarreas voluminosas, explosivas. Entonces, también igual vemos que la absorción de electrolitos no se ve afectada y por lo mismo, en el momento que nosotros detengamos esta captación o de solutos, por ejemplo, al ayunar al paciente, pues vamos a ver que la diarrea se va a controlar adecuadamente. Aquí tenemos una imagen, por lo regular como lo comentamos son diarreas que son sumamente voluminosas, en algún momento podemos llegar a ver también alimento ya sea predigerido o no digerido en la materia fecal. Otra diarrea que nosotros podemos encontrarnos es la diarrea secretora, esta por lo regular se caracteriza por anormalidades en el transporte iónico de las células epiteliales, principalmente de electrolitos sodio y cloro va a ser lo más común, sabemos que son electrolitos que son nigroscópicos o que son también igual osmóticamente activos y esto se va a deber sobre todo por alteraciones en el AMP y el GMP cíclico, que son justamente mecanismos intracelulares que se encargan justamente del tránsito de estos solutos. ¿Qué va a generar este tipo de alteraciones? Por lo regular siempre mediadores inflamatorios como enterotoxinas, neuropéptidos y hormonas entéricas. Entre las enfermedades más comunes que nosotros podemos llegar a ver este tipo de diarrea, pues son aquellas enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal o enteropatía crónica inflamatoria, infecciones por clostridium perfringes, por ejemplo, ¿qué síndrome de diarrea sabemos que clostridium es responsable de su sospecha? ¿Quién ha escuchado de este tipo de diarreas? Unas que son así bien sanguinolentas y que antes eran unos perritos pequeñitos y que nada más con tratamiento. ¿Nunca han escuchado por ejemplo sobre el síndrome de la enterocolitis de las razas pequeñas? Ahora se conoce como el síndrome de diarrea aguda hemorrágica. Entonces justamente se sabe que clostridium libera ciertas enterotoxinas, se conocen como la enterotoxina NTE y la NTF, que justamente genera este tipo de alteraciones. Entonces ese tipo de diarreas son un tipo de diarreas secretoras. Entonces vamos a ver que también igual pueden ser diarreas voluminosas, que pueden llegar a tener también detritos celulares, sangre, etc. Otro tipo de diarrea que podemos llegar a tener es por incremento en la permeabilidad. ¿Qué pasa? Esto por lograr siempre son alteraciones donde vamos a ver que la mucosa intestinal va a verse afectada, lesiones erosivas, algún tipo de neoplasia. Entonces vamos a tener justamente este tipo de alteraciones y vamos a tener pérdida de fluidos. Entonces esa barrera se va a ver perdida, entonces vamos a tener pérdida de fluidos, proteínas, electrolitos y células sanguíneas. La más común que podemos llegar a ver, por ejemplo, es la colitis ulcerativa del bóxer o también colitis histiocítica, dependiendo de cómo ustedes busquen en la literatura. Por ejemplo, este tipo de enfermedad se caracteriza por una E. coli adherente invasiva, que va a generar este tipo de ulceraciones. Enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a tener ya el síndrome de enteropatía con pérdida de proteínas, van a tener este tipo de diarreas. Linfoma alimentario, es una neoplasia que también puede generar este tipo de alteraciones. Entonces va a ser muy similar a la diarrea secretora, también igual vamos a llegar a ver detritos celulares, sangre, podemos llegar a ver mucosa, también dependiendo de dónde está afectado, qué porción del intestino se va a encontrar afectada. Y por último, también tenemos la diarrea por alteraciones en la motilidad. Aquí lo que vamos a ver sobre todo dentro de los patrones de motilidad ileal y colónica, nosotros sabemos que la motilidad intestinal se caracteriza por tres movimientos importantes, sabemos que es el peristaltismo, la segmentación y la rotación, pero también igual hay contracciones migratorias mayores, estas también vamos a ver que hay alteraciones, por lo largo de siempre este tipo de afecciones a estas zonas anatómicas, vamos a encontrar que va a haber un incremento en el movimiento intestinal. Entonces vamos a ver justamente este tipo de diarreas. Y por lo regular siempre es a causa de problemas inflamatorios, infecciosos, enfermedad inflamatoria intestinal u obstrucciones. Igual también las diarreas son sumamente voluminosas, pero también depende mucho de la región anatómica afectada. Ahora, hablando sobre vómito, nosotros sabemos que el vómito va a ser un proceso activo con signos clínicos prodrómicos. ¿Quién me podría ayudar a definir qué es prodrómico? ¿Qué entienden por prodrómico? Exactamente, sí, vamos a ver ciertos fenómenos antes del evento. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que puede dividirse en tres fases. Por ejemplo, las fases prodrómicas pueden ser, por ejemplo, pacientes que vamos a ver que tienen náuseas y preservación, van a estar muy agitados, algunos pueden tener depresión. Algo que es muy común que también es el lamido o el famoso lip smacking, que nosotros vemos a los peritos que están lamiéndose siempre, justamente están preparando para hacer justamente el evento del vómito. Entonces, ya como tal tenemos el arqueo o el redking, donde vamos a ver las contracciones abdominales constantes y también la expulsión del contenido como tal, ya sea que puede ser gástrico, proyectil o gastrovilioso. Algo que es muy importante nosotros como clínicos es que tenemos que diferenciar, ya sea en el cuestionario clínico, cuando veamos al paciente entre vómito, regurgitación o espectoración. Como sabemos, justamente el vómito está integrado por diferentes procesos, tanto morales como neurales, mientras que la regurgitación va a ser un evento totalmente mecánico. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, todo eso de arqueo, pues es a través de estímulos neuronales, a través del vago o vagoaferentes, que van a generar este tipo de alteraciones, mientras que la regurgitación sabemos que solamente es una expulsión totalmente mecánica. Entonces, nosotros vamos a saber que el vómito va a estar estimulada por dos vías, de manera normal, la vía humoral o la vía neural. La vía humoral, la sanguínea, sobre todo sabemos que la zona quimiorreceptora gatillo va a ser la que se va a encargar principalmente de todo esto. La zona quimiorreceptora gatillo, nosotros sabemos que se encuentra justamente en el piso del cuarto ventrículo, está justamente por afuera de la barrera hematoencefálica. Entonces, todas esas toxinas urémicas, hepatoencefalotoxinas o algunos medicamentos, por ejemplo, también que nosotros utilizamos para estimular el vómito, como la apomorfina o apomorfona, o en el caso de los gatos, la gilacina, pues justamente va a captar esto. También nosotros sabemos que, por ejemplo, no está tan bien establecido, pero pacientes que sufren de ansiedad pueden tener estímulos en la corteza cerebral y esto también puede estimular el centro del vómito. La locomoción por el sistema vestibular y bueno, también aquí la parte neural sería a partir de este aparato gastrointestinal. Todo eso que son esas fibras vagales aferentes y aferentes cuando llegamos a tener inflamación o obstrucción, van a estimular justamente el centro hemético para que se produzca el vómito. Es muy importante que también nosotros sepamos qué receptores se encargan de estimular cada parte, porque nosotros así sabemos cómo funcionan todos los antiemétricos que vamos a utilizar. Si ustedes ven de todas las zonas que ahorita platicamos, pues de los receptores más comunes que nosotros estamos acostumbrados a leer o medicamentos que utilizamos, pues tenemos, por ejemplo, los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, los de NK1 de la sustancia P, justamente así es como funciona, por ejemplo, el ametoclopramida, el onancetron, el citrato de maropitante. Entonces, sobre todo dependiendo del tipo de fisiopatología o de enfermedad que estimule a alguno de estos centros, pues podemos hacer uso de este tipo de medicamentos. Si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, pueden detenerme y pueden levantar la mano y con todo gusto la podemos aclarar. También algo que es muy importante es que nosotros tenemos que aprender o definir las características del vómito, sobre todo para saber o sospechar qué tipo de fisiopatología o qué tipo de enfermedad es la subyacente. O sea, vómitos espumosos, sobre todo cuando tengamos vómito gastrovilioso, eso nos haría pensar sobre todo en algún problema de reflujo gastrodenal. Vómitos en proyectil nos harían pensar sobre todo en algún problema obstructivo que tengamos justamente en la parte de justamente gastrodenal. También que tengamos contenido alimentario, hay problemas pacientes que pueden llegar a tener dismotilidad gástrica, algo clínicamente sabemos donde hay un problema de vaciamiento gástrico es cuando nosotros sabemos pacientes que tienen eventos de vómito y que el vómito tenga alimento y que a la historia clínica veamos o que el propietario nos comente que el paciente ya tiene más de 8 horas de ayuno y aparte y a pesar de eso tengamos alimento en el vómito, pues eso nos puede decir justamente algún problema de motilidad gástrica o gastrointestinal. También la presencia de matemesis, que nos sugiere alguna ulcera, la ovación gastrodenal y pacientes por ejemplo que tengan únicamente el reflejo de vómito sin contenido, por lo regular pacientes que llegan a padecer de dilatación vólvulo-gástrica es una simología o semiología muy característica. Ahora, hablando como tal de la evaluación del paciente, pues es muy importante que nosotros nuestra historia clínica y el amnesis la vayamos encaminado sobre todo en varias opciones. Uno, pues la edad, sexo y raza va a ser muy importante, sobre todo porque sabemos que hay algunas enfermedades que pueden estar predispuestas, por ejemplo en el caso de pacientes con diarrea primaria, los Yorkies son unos pacientes que pueden llegar a tener nifagiectasia primaria, es algo muy común, los soft cotton wheat and terriers también pueden llegar a tener enteropatía con pérdida de proteínas, los pastores alemanes es muy común que tengan enfermedades sobre todo gastrointestinales crónicas de intestino grueso. La dieta también es muy importante, el tipo de proteína que esté consumiendo el paciente para descartar alergias, si se ha hecho algún ensayo dietético en el pasado. El medio ambiente para descartar infecciones, pacientes que por ejemplo estén, no sé, en algún lugar tropical o en algún lugar donde es común las infecciones fúgicas por histoplasma, eso también es muy importante. Vacunación y desparasitación, qué tan vigentes están, qué régimen se ha utilizado para desparasitar. Si el paciente ha padecido enfermedades anteriores, por ejemplo en mi experiencia me han tocado muchos pacientes que han padecido parvovirosis y que a lo largo del tiempo a pesar de que ya ellos salieron de la enfermedad pueden resultar con pancreatitis crónica o con alguna enteropatía crónica por este mismo problema. Entonces es algo que es muy importante. Y otra cosa también que lo habéis comentado, no sé cuántos aquí les ha pasado, pero bueno, muchos pacientes o propietarios llegan por una segunda, tercera opinión. Entonces es muy importante saber qué tipo de tratamiento se ha hecho en el pasado y sobre todo su respuesta. Y también como importante, a pesar de que se repita numerosas veces, es la duración de la diarrea. Eso también nos va a ayudar mucho, sobre todo para ya encasillar ciertos diagnósticos precisos. Como lo habíamos comentado, hablando sobre diarrea, la localización anatómica también es algo muy importante, porque esto lo podemos nosotros saber a través de la descripción de la materia fecal, nos va a ayudar a determinar el origen y así podemos nosotros llevar nuestro abordaje diagnóstico mucho más preciso. También algo que es muy importante es ver si hay la presencia de otros signos clínicos parecidos, como vómito, prea de peso, anorexia o disquesia. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla, la cual hay diferentes características que nos ayuda a valorar o a determinar si el tipo de diarrea proviene de intestino delgado o intestino grueso. Dentro de las características más comunes, sobre todo que podemos llegar a ver en el caso de intestino delgado, sabemos que el volumen se va a ver incrementado, es algo que es muy muy común. Podemos llegar a ver también en dado caso de que haya sangre, podemos ver melena, o sea sangre digerida y también podemos llegar a ver pérdida de peso. Esa es una de las cosas más comunes que podemos llegar a ver en un paciente que presenta diarrea de intestino delgado. Al contrario, en pacientes que presentan diarrea de intestino grueso, vamos a ver que la frecuencia va a estar incrementada. Son aquellos pacientes que el propietario va a decir, ¿sabe qué doctor? Es que yo veo que mi perrito se posiciona y parece que no puede defecar. Justamente todo eso lo vamos a ver, eso pues prácticamente es el tenesmo. Vamos a ver que el volumen va a ser disminuido. También igual en la historia clínica, los propietarios pueden decir, son diarreas de pequeño volumen, a veces nada más sacan gotitas de moco o de sangre. También es algo muy común que nosotros vamos a ver en diarrea de intestino grueso. Entonces, aquí justamente tenemos un video de un paciente que tiene diarrea de intestino grueso. Esto que estamos viendo es tenesmo. Entonces, algo que es importante, pacientes que llegan a tener también obstrucciones uretrales pueden llegar a poner esta misma posición. Pero ya si en algún momento vemos este tipo de materia fecal, como les comento, la hematoquesia con presencia de moco o incluso la materia fecal con sangre fresca, pues podemos nosotros sospechar que el problema viene principalmente de intestino grueso. Aquí pues es muy importante que al examen físico hagamos nosotros una palpación rectal, sobre todo en machos adultos no castrados. La próstata puede ser una de las causas que tengamos este tipo de alteraciones. Tenemos que valorar también los sacos anales, la mucosa rectal, ver si no está engrosada, si no hay algún pólipo que pudiera justamente contribuir a este tipo de alteraciones. A diferencia, en el caso de pacientes que llegan a presentar diarrea de intestino delgado, pues como le habíamos comentado, vamos a ver diarreas sumamente voluminosas, incluso con alimento que no esté digerido y podemos llegar a ver justamente este tipo de pacientes. Entonces, pérdida de peso ponderal, este paciente que es un paciente que vimos en la UNAM que tenía insuficiencia pancrática y exocrina. Algunos otros pacientes pueden llegar justamente así, este paciente pues pareciera como que a simple vista que está gordito, pero si ustedes ven a más detalle es un paciente que tiene agitis. Entonces, son pacientes que también pueden llegar con síndrome de enteropatía, con predia de proteínas, eso se sabe también que puede ser un síndrome afectando el intestino delgado. Ahora, hablando de los signos clínicos más comunes de vómito, aparte del vómito podemos nosotros también llegar a tener melena, arqueo, eructos, borborismos, hipersalivación, anorexia, pérdida de peso y distensión abdominal. Entonces, sobre todo dentro de los pacientes que llegan a tener gastritis crónica o vómito crónico, pues lo más común que podemos llegar a ver son las náuseas, el famoso sleep smacking, que podemos ver que si a cada rato se estén lamiendo los labios. También algo que podemos ver es el evento de reflujo. Es algo que es muy común que podemos ver, sobre todo que los propietarios lo reportan en la noche. Sobre todo ya cuando el paciente está totalmente dormido, pues podemos llegar a tener cierta relajación por parte del esfínter astroesofágico inferior. Entonces, eso va a permitir que podamos tener reflujo. Entonces, son aquellos pacientes que de repente se despiertan de la nada tosiendo o con ganas de vomitar. Entonces, eso todos son signos que nos orientan a un problema gastrointestinal. Igual, de la misma manera, la anamnesis tiene que ir encaminada acuerdo a la edad o la raza. Por ejemplo, en cachorros, pacientes que tengan vómito, pues podemos sospechar sobre todo de cuerpos extraños, infecciones. En el caso ya de adultos, pues son pacientes que pueden llegar a tener enfermedades primeras, algún tipo de neoplasia o alguna gastritis crónica o atrófica. Enfermedades metabólicas también es muy común que podemos llegar a pensar. En el caso de razas, por ejemplo, pacientes que pueden llegar a tener tórax profundo, pues es común. Ahora, razas gigantes que tengan dilatación vúlvulo gástrico. El basenji, el shih tzu pueden llegar a tener gastropatías hipertróficas. Sé que algunas razas no son tan comunes que las veamos, pero por ejemplo, el Lundenhund también es muy común que tenga este tipo de gastritis atróficas. Esto va a generar una hipersecreción de ácido gástrico y son pacientes que van a tener vómitos crónicos. Y el pastor Verga, Beagle, Collie, Vulterey, puede llegar a tener neoplasias gástricas. El adenocarcinoma gástrico es de lo más común que podemos ver. Al igual que la diarrea, también la evolución se caracteriza de la misma forma. Menor a tres semanas se considera agudo y mayor a tres semanas crónico. Entonces, la exploración física tiene que ser completa y minuciosa. Algo que tenemos que nosotros valorar es el estado general del paciente. Ver si este tipo de enfermedad es una enfermedad estable contra una enfermedad complicada. Por ejemplo, aquellos pacientes que estén deshidratados, que tengan asitis, son aquellos que sabemos que tenemos que hacer un abordaje diagnóstico y un tratamiento mucho más agresivo. A diferencia de aquellos pacientes que, a pesar de que tengan varios meses con vómitos o con diarreas, pero que veamos que al examen físico realmente no hay ninguna alteración, digo, no excluye que tenga un problema ahí, pero igual podemos ser un poquito más conservadores, hacer algunas pruebas. También es muy importante el peso y la condición corporal. Un paciente que tiene una pérdida de peso muy severa, pues estamos tratando con una enfermedad gastrointestinal también muy importante y severa. La palpación abdominal es importante para descartar que haya la presencia de masas, asas intestinales engrosadas o linfónodos, y bueno, también la presencia de fiebre que nos sugiere alguna infección. Entonces, ya hablando con todo esto, de todos estos signos que vemos, todas estas alteraciones, pues prácticamente estos son todos los diagnósticos diferenciales que podríamos tener tanto para diarrea como para vómito. Entonces, ahí es cuando el propietario nos pregunta, bueno, entonces, ¿qué tiene mi perro, doctor? Y pues nosotros ponemos esta carita, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pruebas voy a hacer o qué tratamiento le voy a dar? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas diagnósticas. El análisis fecal es algo que es sumamente importante, sobre todo porque uno realmente lo podemos hacer en nuestra clínica, no tiene ningún costo, nosotros mismos podemos tener mucha información. Entonces, ayuda a descartar la presencia sobre todo de parásitos y otras alteraciones. Por ejemplo, como lo habíamos comentado, si nosotros en el análisis fecal vemos que hay moco, sangre fresca o tal vez sangre oculta, melena o evidencia de mala absorción, ya podemos ir nosotros distinguiendo de dónde proviene el problema. Los frotis directos también nos van a ayudar a descartar la evidencia de algún protosuario, sobre todo yardi, es muy común en el caso de gatos tricomonas, podemos sospecharlo. El frotis también lo podemos teñir para visualizar los organelos de estos parásitos. Entonces, podemos usar yodo, lo tenemos a disposición en la clínica y con esto podemos ver las estructuras internas, sobre todo de aquellos protosuarios. Algo que es muy importante es que si nosotros quisiéramos valorar únicamente la motilidad de estos protosuarios, sería primero verla así justamente, porque si nosotros agregamos yodo, matamos al parásito y ya no vamos a poder ver esa motilidad. También la frotación por centrifugación nos va a ayudar justamente a ver quistes o quistes o huevos. Existen otras pruebas que también podemos hacer en el análisis fecal, por ejemplo, sabemos que tenemos snaps de yardia, pruebas de lisa que nos ayudan a identificar justamente el antígeno, la detección de enterotoxinas, que también podemos hacer en estos paneles de diarrea, que muchos laboratorios externos nos pueden permitir hacer. El cultivo bacteriano sí se puede hacer, pero pues igual también se tiene que tomar o la interpretación debe ser en reserva, sobre todo porque sabemos que la materia fecal siempre va a tener bacterias, entonces dependiendo qué es lo que estemos buscando, digamos a ver salmonella, chiquela, tampilobacter, pues sí podríamos pensar ya ahí en un cultivo significativo. El PCR también de materia fecal, ese también es algo que en la actualidad nos ofrece una gama amplia de agentes, igual de la misma manera es poco sensible, todo lo tenemos que nosotros ajustar de acuerdo a la signología del paciente. Los análisis clínicos como tal no nos van a servir, hablando de pruebas de gabinete para llegar a un diagnóstico específico, pero sí nos van a ayudar a descartar otras causas y también igual lo mismo vamos a saber la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, en el hemograma podemos llegar a ver por ejemplo hemoconcentración en pacientes que estén sumamente deshidratados, aquellos pacientes que tengan gastroenterorragia, ya sea por vómitos muy severos, úlceras o erosiones o alguna enteropatía con pre-proteínas, podemos llegar a ver anemia, hipoproteinemia, neutrofilia, también lo podemos llegar a ver en el caso de inflamación, eosinofilia, sobre todo si sospechamos de algún tipo de alergia o si sospechamos de mastocitoma, también podríamos nosotros hacer. ¿Qué otra enfermedad nos puede generar eosinofilia que no necesariamente está caracterizado? o que puede ser por el aparato gastrointestinal, por ejemplo, una enfermedad endocrina que sabemos que puede generar eosinofilia. El Addison, por ejemplo, también es muy común que podamos llegar a ver eso. Nosotros sabemos que pacientes que padecen de Addison van a tener deficiencia de cortisol. Sabemos que el cortisol es una hormona que es responsable de la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. Entonces, un signo que podamos llegar a ver es justamente eso, pacientes con vómitos o diarreas crónicas. No siempre vamos a ver el paciente con nuestra crisis adicionada con esas alteraciones electrolíticas. El Addison atípico es algo que también se puede llegar a presentar. Entonces, se puede manifestar únicamente con vómitos o diarreas crónicas. Esto nos puede sugerir que no es una prueba que al 100% te va a dar el diagnóstico, pero de ahí ya puedes ir armando las piezas del rompecabezas. En la bioquímica, igual de la misma manera, podemos nosotros descartar enfermedades metabólicas, endócrinas, que pudieran justamente ser las causantes del vómito o la diarrea. Pacientes con hiperazotemia, desbalances electrolíticos, igual que nos sugieren en un paciente que esté sumamente deshidratado, desbalances de ácido base. Y poliurianálisis de la misma manera, es complementario a la bioquímica para ver el funcionamiento renal. También nosotros podemos ver si hay cetonas, milirubinas, etc. La radiología va a ser también igual un estudio diagnóstico de primera intención. Como tal, lo que nos va a hacer, nos va a ayudar a permitir valorar la posición gastrointestinal y su contenido, sobre todo si hay evidencia de algún cuerpo extraño, dilatación vólvulogástrica o algún problema obstructivo. Y también podemos valorar hasta cierto punto algunos órganos, como hígado, riñón, páncreas, sobre todo si existe alguna masa muy notoria. Podemos valorar la cavidad abdominal, si existe la evidencia de peritonitis, derrame, neomoperitoneo, por ejemplo, pacientes que llegan a tener alguna úlcera gástrica perforante, etc. Y también podemos hacer uso del medio de contraste. Realmente el diagnóstico aquí es cuestionable. Muchas veces utilizamos, por ejemplo, nuestros tránsitos gastrointestinales con sulfato de bario. Algo que es muy importante aquí es que la literatura nos menciona que podemos tener mucha variabilidad de acuerdo al tipo de alimento que utilicemos. Si utilizamos un alimento muy líquido, pues sabemos que ese tránsito va a ser mucho más rápido, a diferencia de que un alimento que tenga una cantidad más o menos notoria de grasa. Es algo que es muy importante, pero sí nos puede permitir ver, por ejemplo, si tenemos alguna erosión o algún evento obstructivo. Igual también podemos hacer enemas de bario para descartar masas que estén en recto o en colon. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos estudios radiográficos. Por ejemplo, aquí en esta proyección lateral izquierda y derecha, pues es muy notorio que este perrito se comió una pila. Son de esos perritos medio traviesos. En este estudio radiográfico, ¿qué piensan que tiene este pequeño? Vean cómo aquí están estas asas intestinales todas apelmazadas, incluso aquí se nota muy común. Es un paciente que tiene esas intestinales explicadas, lo más seguro es que tenga un cuerpo extraño lineal. Entonces es algo que no es tan sensible, pero nos ayuda a descartar otras patologías. Y este paciente, ¿qué creen que tenga? Es el brazo de Popeye. Dilatación vulvulo-gástrica, ¿no? Entonces, digo, hay algunas realmente patologías que son muy, muy notorias que podemos ver. Por ejemplo, aquí, este igual es un caso interesante. Es el paciente que vimos del video anterior que se posicionaba, justamente que tenía el tenismo. Realmente aquí decidimos hacer un enema varitado. Y si ustedes ven, vean cómo la mucosa del colon descendente, pues realmente es lisa. Y cuando justamente pasa allá a hacer al recto, vemos que cambia mucho su arquitectura. En el momento que hicimos la colonoscopía, pues era un paciente que en esa porción, pues, tenía una alteración infiltrativa. Sospechábamos que era una neoplasia, pero bueno, en el listopatológico salió nada más como inflamación inespecífica y con tratamiento sintomático salió adelante. Digo, realmente son pruebas que no son tan sensibles, pero bueno, en algunos casos, pues, sí nos pueden ayudar a descartar ciertas alteraciones. El ultrasonido, pues sí, es una herramienta que va a ser mucho más útil que el estudio radiográfico, porque sobre todo vamos a nosotros valorar o vamos a apreciar la arquitectura gastrointestinal de una manera mucho más detallada. Incluso vamos a tener, vamos a poder valorar la motilidad, si existe la presencia de erosiones, cuerpos extraños, neoplasias y demás órganos abdominales afectados. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de pacientes con pérdida de la arquitectura, tanto gástrica como con gastrointestinal. Era un paciente que sospechaba de linfoma. Podemos también ver, por ejemplo, los linfonodos mesentéricos aumentados de tamaños o reactivos. Eso también nos puede permitir hacer un diagnóstico citológico. Si el paciente así lo permite, nada más sedándolo con butorfanol, pues podemos llegar a tomar una muestra por citología aquí y bueno, con eso ya podemos llegar a tener un diagnóstico o por lo menos saber a dónde enfocar nuestro abordaje. Algo que también es muy importante o que se ha hecho de la manera clínica son los índices de severidad. Los índices de severidad, sobre todo de algunas enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, están diseñados sobre todo para valorar ciertos signos comunes, por ejemplo, el tipo de diarrea, la frecuencia de la diarrea, si hay pérdida de peso, si hay vómito, si hay apetito, etc. Entonces, por ejemplo, este es un artículo que les recomiendo que busquen, justamente habla sobre este tipo de índices de severidad que nos ayuda a estimar justamente, en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal. También lo podemos utilizar sobre todo en pacientes que llegan a tener alergia alimentaria o gastritis secundaria por helicobacter o por alergia alimentaria y lo que hace es que incorpora un sistema de puntaje que ayuda a estimar la severidad de la enfermedad y utiliza un sistema numérico simple abarcando signos gastrointestinales. Y se ha visto que es una muy buena correlación clínica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, algunos de los que están aquí ya tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo, sabían que lo hacíamos así, de esta manera. Es un cuestionario clínico que al propietario se le pregunta, sobre todo el tipo de diarrea, el tipo de vómito, la consistencia, etc. Entonces, nosotros con esto podemos tener un puntaje más o menos subjetivo y de la misma manera podemos evaluar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si en algún paciente que decidamos hacer un ensayo dietético, pues en el momento que venga su revisión, hacemos de nuevo el mismo índice de severidad y nosotros podemos valorar si realmente el paciente respondió o no. Realmente en la parte clínica es algo que sí recomiendo que se utilice mucho. También igual podemos tener uso de pruebas especializadas. Por ejemplo, la medición de folato y cobalamina va a ser una herramienta indispensable en la parte de la medicina gastrointestinal, sobre todo porque sabemos que va a evaluar la absorción de estas vitaminas hidrosolubles en el yeyuno y en el inion. Pacientes que llegan a tener enfermedad inflamatoria intestinal o insuficiencia pancrática exocrina pueden llegar a tener hipocobalaminemia. Son aquellos pacientes que no van a tener una respuesta adecuada al tratamiento a pesar de que sea un tratamiento específico. También podemos utilizarlo cuando sospechemos de insuficiencia pancrática, disbiosis. Otras pruebas que también podemos hacer uso que pueden estar involucradas en otras enfermedades, por ejemplo, la tripsina inmunoreactiva sérica canina, sobre todo pacientes que sospechemos de insuficiencia pancrática exocrina. La lipasa pancrática inmunoreactiva canina o la específica cuantitativa, sobre todo para descartar casos de pancretitis aguda o crónica. Pruebas de estimulación con ACTH en pacientes donde sospechemos de adison atípico y sobre todo pues la medición de ácidos biliares cuando en nuestras pruebas de laboratorio sospechemos de alguna hepatopatía. Hablando sobre la endoscopía, la endoscopía va a ser una herramienta fundamental también en el diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales, sobre todo crónicas y aquellas que veamos que no hay una respuesta al tratamiento empírico. Sobre todo hablando de dieta y antibióticos. Nos va a permitir una valoración del lumen gastrointestinal, es algo que es mínimamente invasiva, sobre todo en aquellos pacientes que, por ejemplo, en nuestra bioquímica veamos que estén hipoalbuminémicos o que estén muy, muy, muy delicados. Pues no es lo mismo una laparotomía exploratoria o una endoscopía. Algunas de las desventajas que podemos tener es que solamente podemos tomar biopsias de mucosa o submucosa, pero justamente por eso es importante que antes de llegar a estos pasos ya donde se tenga que hacer algo más invasivo, tenemos que hacer uso ya de nuestro abordaje diagnóstico como nuestras pruebas de laboratorio y nuestro ultrasonido. Sobre todo el ultrasonido nos va a permitir tomar esas decisiones. Si nosotros vemos que en el ultrasonido existe una pérdida de la definición de la arquitectura gastrointestinal, pues sabemos que una biopsia de grosor completo va a ser mucho más representativa que una biopsia endoscópica. Pero si vemos que realmente no hay ninguna alteración significativa en el ultrasonido, pues sí podemos hacer uso de esta herramienta. También igual nos puede servir para la remoción de cuerpos extraños. Algo que es muy importante es que debe seguirse un protocolo ordenado y estandarizado y la documentación debe ser obligatoria, sobre todo para los subsecuentes casos que podamos tener. Entonces, para aquellos que estén interesados en la endoscopía, les recomiendo que le echen una vista a este artículo. Desafortunadamente todavía en medicina veterinaria no hay muchos artículos o mucha evidencia que permita que se estandaricen ciertos criterios. Pero por ejemplo, aquí este artículo lo que hace o lo que propone es justamente estas monografías para tratar de distinguir entre una mucosa gástrica o intestinal normal alteraciones. Por ejemplo, las primeras imágenes que tenemos de la A a la D corresponden a un estómago. Vamos a ver por ejemplo un paciente que tiene un estómago normal, podemos llegar a ver friabilidad, hemorragias o incluso ya alteraciones en cuanto a la arquitectura. Y de la misma manera podemos ver lo mismo, de la E a la I es un intestino delgado, es un duodeno. Entonces vemos un duodeno que es relativamente normal, que vemos que hay erosiones, friabilidad a la hora de tomar las biopsias endoscópicas. O sea, nosotros al tomar las biopsias, a personas que lleguen a tomar una biopsia o que ya tengan experiencia van a sentir que cuando tomen la mucosa del estómago o de un intestino delgado, a la hora de jalar la biopsia van a sentir justamente resistencia. Eso nos está diciendo que pues es un intestino que o estómago más o menos que está normal. Pero hay algunos pacientes que puedan tener una inflamación tan severa, que esta friabilidad va a ser tan notoria que parece que te estás llevando prácticamente a todo el intestino. Alteraciones, por ejemplo, como linfagiectasia o granularidad muy severa, pues también nos estaría hablando de una enfermedad importante. Igual de la misma manera del colon, entonces podemos ver colon que es normal, que tengamos algunas erosiones, friabilidad, granularidad o ya la presencia de alguna masa. Entonces digo, esto es algo que va a servir como guía para el endoscopista. Obviamente que conforme vaya avanzando en su experiencia, va a ir desarrollando su criterio. Algo que es muy importante es que todo esto que nosotros veamos para que logremos estandarizar, por ejemplo nosotros como comunidad veterinaria mexicana, pues es importante que lo documentemos. A la hora de documentarlo, pues vamos a tener más información y eso nos va a permitir publicar. Entonces, por ejemplo, igual de la misma manera, es un ejemplo que tuve la oportunidad de hacer cuando hacía mi maestría, en donde tú desarrollas tu hoja y de acuerdo a las características o las alteraciones que tú veas de cada porción anatómica del estómago, del intestino y le vas asignando tu puntuación. Entonces con eso ya vas acumulando varios pacientes y puedes tener ya información o estadística para poder publicar. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del aparato gastrointestinal superior, donde es estómago y esófago y duodeno. Y del aparato gastrointestinal inferior, de la misma manera. Algo que es muy importante también es que ya existen guías que permiten o que buscan estandarizar el tipo de biopsia que se llama y el número, sobre todo para tener una calidad diagnóstica. Entonces, igual de la misma manera, este artículo justamente busca hacer eso, tratar de estandarizar cuántas biopsias se tienen que tomar para que sean representativas. Si nosotros sospechamos de una enfermedad gástrica, únicamente un paciente que tiene gastritis, pues la recomendación es que se tomen de 6 a 8 biopsias de estas regiones. Si sospechamos de un problema de intestino delgado, por lo regular de duodeno, el ilion, sabemos que solamente se puede accesar a través de una cronoscopía, más o menos son de 10 a 14 biopsias, con una orientación hacia pical. El intestino grueso se recomienda que se tomen de colon ascendente, descendente, transverso, igual de 6 a 8 biopsias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de algunos pacientes que he tenido la oportunidad de hacer unas endoscopías y como podemos ver, pues por ejemplo, este es un paciente que tenía gastritis crónica, entonces podemos ver que igual las rugosidades del estómago son mucho más prominentes, podemos llegar a ver eritema muy importante. Este es un paciente que tuvo enfermedad inflamatoria intestinal, este es un duodeno y entonces vemos cómo hay una granularidad muy importante. Si nosotros lo comparamos con las monografías de un duodeno normal, pues vemos estas alteraciones. Y este es un colon, un paciente que también padeció de colitis histiocítica, ulcerativa, podemos ver justamente las erosiones y las úlceras. Entonces, la recomendación es que se tomen biopsias de esas zonas donde veamos alteraciones y también de zonas donde aparentemente se ve normal. Todo esto es importante que se lo reportemos a nuestro patólogo. Algo que es muy importante es que nosotros tenemos que casarnos con nuestro patólogo. Tiene que haber una comunicación adecuada entre ellos, nada más es mandar las biopsias y esperar que él dé una interpretación de acuerdo. Es muy importante dar una muy buena historia clínica. O sea, algo que yo acostumbro a hacer es una vez hecho la endoscopía, hago mi informe de endoscopía y eso se lo mando al patólogo y estamos en comunicación constante. Algo que también igual recomendaría es estos mismos artículos, mandárselos al patólogo. Hay algunos artículos que tienen monografías de planillas histológicas. Entonces, el chiste es llegar a un criterio estandarizado. Otras alteraciones que también podemos llegar a ver en la endoscopía, por ejemplo, es la presencia de líquido biliar. Esto en lo que está diciendo es un paciente que puede llegar a tener reflujo. Podemos llegar también a erosiones. No se alcanza a ver muy bien, pero es un paciente que tenía una úlcera aquí. Podemos ver alteraciones anatómicas. Sobre todo esto es un paciente que tenía hiperplasia justamente del antro, justamente del píloro. Pacientes que pueden llegar a tener alteraciones en la obstrucción. Y también podemos tener pacientes con evidencia de parásitos. ¿Cuál es el parásito más común que podemos llegar a ver en perros del gástrico? ¿Alguien sabe? Pisaloptera es el más común que podemos llegar a ver. Entonces, es algo muy común. Por ejemplo, este tipo de paciente con una desparasitación de amplio espectro se hubiera salvado de la endoscopía. Pisaloptera. Pisaloptera. Y pues en algunos casos, pues pacientes traviesos que de repente llegan a masticar cosas o a comer, pues podemos llegar a tener cuerpos extraños, pues se pueden retirar sin ningún problema. Y pues neoplasias también podemos llegar a observar. Esto que se ve aquí es un colon, es un paciente que tenía una adenocarcinoma colorectal. Si ven, está totalmente infiltrado. Esto que vemos aquí es un carcinoma de células transicionales en el esófago. Entonces, era un paciente que propiamente no tenía vómitos, pero tenía justamente odinofagia o tenía ese tialismo que teníamos que investigar por qué. Tomamos un estudio radiográfico, vimos ahí un incremento en la densidad justamente en el esófago cervical. Decidimos hacer la endoscopia y pues nos encontramos con esta masa. En casos donde la endoscopía realmente no nos dé el diagnóstico adecuado o como lo habíamos comentado en nuestras pruebas diagnósticas, sobre todo el ultrasonido, nos sugiera que tengamos que hacer una laparotomía, pues aquí sí lo podemos hacer, sobre todo pensando en biopsias de grosor completo. Nos va a permitir justamente avalar otros órganos dentro de la cavidad abdominal, sobre todo si vemos línfonos afectados o ya sea el vaso o el hígado que esté infiltrado, pues en este tipo de situaciones se recomendaría hacer la laparotomía exploratoria. Algo que es muy importante es que es invasiva. Entonces, si es un paciente que en algún momento vemos que está inestable, pues la recomendación es ya sea tal vez guiado por ultrasonido, hacer punciones o alguna biopsia guiada por ultrasonido o estabilizar al paciente para tomar las biopsias pertinentes. Entonces, igual aquí tenemos las imágenes, la imagen de aquí de… creo que es de mi izquierda, ¿verdad? Nuestra izquierda es un duodeno y esto que aquí correspondería al páncreas. Por ejemplo, este tipo de paciente es como un paciente atípico, es aquel paciente que nosotros sospechábamos de que tenía insuficiencia pancreática, exocrina, clínicamente parecía que era, pero el propietario quería una evidencia. O sea, dice, ¿sabe qué, doctor? O sea, yo quiero que a ciencia cierta me digan que mi paciente tiene insuficiencia pancreática, exocrina. A pesar de que hicimos la prueba de TLI, esta salió normal, entonces aquí pues entramos a la prótemia y vemos que prácticamente no tenía páncreas. Esta imagen de acá, pues es un paciente que tenía linfoma alimentario, entró de urgencias porque tenía una intususcepción. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Estamos despiertos? ¿Todo bien? Bueno, ok. Entonces, vamos a pasar a algunas principales enfermedades. Entonces, primero pues lo más común, los agentes infecciosos. Yardiacanis o dodenalis, sabemos que es un protozoario que es muy insidioso, a veces su erradicación es muy difícil. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que si nosotros nos encontramos con un paciente que tiene infección recurrente por Giardia, tenemos que sospechar una enteropatía primaria. Pueden ser pacientes que llegan a tener enfermedad inflamatoria intestinal y que solamente esto sea una consecuencia o algo secundario. Pero bueno, nosotros sabemos que es un protozoario. Los signos más comunes que podemos llegar a ver son diarreas, principalmente se puede llegar a ver de intestino delgado, mucosas, sanguinolentas también se pueden ver. Ya en casos muy severos podemos llegar a ver vómito, fiebre. El diagnóstico por lo regular es un diagnóstico sencillo. Podemos hacer un frotis directo, principalmente sabemos que la Giardia es un protozoario que principalmente se aloja en la mucosa gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a tener diarreas, mucosas, si nosotros tomamos una porción de ese moco y sospechamos de Giardia, hacemos un frotis directo, ahí vamos a ver justamente los trofosoitos nadando. Podemos hacer flotaciones con sulfato de zinc, elisa y monofluorescencia. El tratamiento por lo regular es un tratamiento sencillo. Como les había comentado, si tenemos este tipo de pacientes que tienen estas infecciones recurrentes y ya hicimos tratamientos múltiples, incluso ya hicimos un ajuste en cuanto al manejo medioambiental y no vemos mejoría, es cuando sí ya tenemos que sospechar de alguna enteropatía primaria. Pero bueno, el tratamiento que podemos utilizar es Febendazol en combinación con Ultrasuril. El Febendazol lo podemos nosotros dosificar a 50 miligramos por kilogramo. Dependiendo del criterio de cada médico de la severidad, podemos darlo de 3 a 5 días. Podemos combinarlo con Metronidazol. Con eso prácticamente podríamos eliminar todo. Algo que es muy importante, pues que tenemos que tener un manejo ambiental. Y sabemos que es una zoonosis potencial. Después, otro agente infeccioso que mencioné anteriormente es E. coli. Pero en este caso vamos a hablar sobre todo de la E. coli invasiva adherente. Sabemos que es un gran vacilogram negativo. Con epidemiología vemos que principalmente los boxers, los bulldogs franceses y los huskies son aquellos pacientes que van a tener este tipo de diarreas de intestino grueso. Son pacientes que empezamos con un ensayo dietético, no hay mejoría. Empezamos con mesalacina, fructooligosacáridos, ácidos grasos, no es mejoría. Empezamos con prednisona, pensando en enfermedad inflamatoria intestinal y tampoco vemos mejoría. Aquí sabemos que es un agente infeccioso el que se genera este tipo de alteraciones. El único diagnóstico que vamos a hacer es mediante histopatología y endoscopía. Vamos a nuestra colonoscopía, podemos llegar a ver justamente estas erosiones en el colon. Tomamos biopsias y a través de tinciones como del ácido periódico de SHIFT o si tenemos acceso a la utilización in situ fluorescente, pues vamos a ver la presencia de esta E. coli. Por lo regular, las tinciones de ácido periódico de SHIFT lo que van a hacer es que estas E. colis van a tener la capacidad de adherirse o adentrarse dentro de los macrófagos. Entonces es un mecanismo tanto de defensa como el mecanismo que va a generar justamente estas erosiones. Entonces el ácido periódico de SHIFT va justamente a evidenciar estas E. colis dentro de los macrófagos. Y el tratamiento aquí, sobre todo es enrofloxacina. Se recomienda una dosis de 10 miligramos por kilogramo y si ustedes ven es un tratamiento muy largo, de 12 a 14 semanas. Algo que es muy importante es que yo lo que recomiendo fuertemente es que primero lleguemos al diagnóstico específico. Ya se han publicado varios artículos de pacientes que pueden llegar a tener hasta en un 50% de aquellos pacientes que se observó una resistencia con enrofloxacina a esta bacteria. Entonces, algo que es muy importante es primero llegar al diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Nosotros también podemos agarrar una fuente de fibra. Bueno, sabemos que los fructooligosacáridos y los manonooligosacáridos, por ejemplo, la inulina de agave, el cilium, las pectinas, van a ayudarnos a formar ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta, principalmente en el colon, van a cargarse o van a ser una fuente de energía para los colonocitos. Y eso va a ayudar justamente a que tengamos una repoblación mejor de colonocitos. Y también los mismos ácidos grasos de cadena corta van a estimular a producir citocinas antiinflamatorias. Es algo que podemos utilizar también de manera normal. Y la morbilidad, sobre todo, depende del huésped. Entre más crónico sea el problema, pues ahí podemos ver pacientes que pueden llegar a fallecer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de pacientes que tienen este tipo de alteraciones. Por ejemplo, aquí es muy notorio cómo este colon vemos todo… Esto que ponemos aquí puede ser hiperplasia linfoidea. Esto es una respuesta por parte del intestino hacia estos antígenos. Pero algo que vamos a ver son la presencia de úlceras. Entonces, todas estas úlceras que notemos en el colon cuando sospechemos de esta enfermedad, ahí es donde se recomienda tomar las biopsias. Y aquí nosotros tenemos justamente una tensión de ácido periódico de SHIFT. Tenemos nuestros monocitos y esto que se ve aquí son estas bacterias, las E. colis adherentes invasivas. Antes se sospechaba que esta enfermedad de la colitis ulcerativa o histiocítica del Boxer era como una variante de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero ahora ya se sabe que es justamente por un agente infeccioso. Bueno, entonces, hablando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, prácticamente sueño con ella todas las noches. Con esto me titulé. Entonces, sabemos que es un término colectivo que engloba un grupo de enteropatías crónicas. La patogenia involucra un complejo, una compleja interacción, sobre todo, nosotros vamos a ver que es la genética del hospedero, el microambiente intestinal que puede ser enfocado por sobre todo bacterias, dieta, el sistema inmunológico y activadores de inflamación intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal o enteropatía crónica, sobre todo, se va a caracterizar por tener signos gastrointestinales crónicos y recurrentes. ¿Cuándo vamos a considerar un signo gastrointestinal crónico? ¿Cuánto tiene que durar? Más de tres semanas exactamente. Es algo que es comúnmente diagnosticado, incluso ya algunos autores dicen que está sobre diagnosticada y sabemos que su patogenia es pobremente entendida. El diagnóstico, como bien lo comentamos, va a ser de exclusión. O sea, un paciente que llega a nuestra clínica o nuestro hospital por vómitos, diarreas crónicas, antes de pensar en esto, pues tenemos que descartar que no tenga algún problema metabólico, hepático, renal, tenemos que hacer nuestras pruebas de exclusión, tanto de imagen. Como lo habíamos comentado, las pruebas de rutina son poco específicas, pero sí nos pueden ayudar a determinar si existe algún tipo de cambio que nos oriente a una enfermedad severa. Pacientes que llegan a tener hipoalbuminemia, sobre todo, pues sospecharíamos de este síndrome de enteropatía de pérdida de proteínas, estaríamos tratando ya con un paciente con una enfermedad muy severa. Anemia, linfopenia, todo eso también lo podemos ver. Pacientes que tienen linfagectasia comúnmente tienen linfopenia. Las pruebas especializadas también nos van a ayudar. La cobalamina, como lo habíamos comentado, es una vitamina que se encarga de numerosos procesos intracelulares. Entonces, también pacientes que llegan a tener hipoalaminemia, también podemos sospechar una enfermedad severa. Índices de disbiosis es algo que todavía no tenemos tanto a la mano, pero es algo que en el futuro se va a implementar y eso también nos va a ayudar justamente a tratar con morbilidades. El ultrasonido también, realmente el ultrasonido en mi experiencia solamente me ha servido para descartar alteraciones neoplásicas o afecciones a otros órganos. Pero como tal de enfermedad inflamatoria intestinal a veces es muy difícil, sobre todo porque se han publicado numerosos estudios donde sí, se reporta un engrosamiento de la mucosa intestinal, pero al momento de dar algún tratamiento ya sea con dieta o con algún inmunosupresor y se vuelve a hacer el ultrasonido en ese paciente realmente no se ha visto un cambio entre uno y otro, pero como lo comento el ultrasonido es sumamente importante, prácticamente es mandatorio para que nosotros descartemos otras patologías. Y por último la histopatología, la histopatología es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo de la inflamación y lo podemos obtener ya sea a través de endoscopía o la parotomía, yo siempre voy a recomendar la endoscopía porque se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que afecta principalmente la mucosa del aparato gastrointestinal, entonces con la endoscopía sería suficiente y sobre todo como hemos visto, este tipo de enfermedad para llegar a un diagnóstico tenemos que hacer un conjunto de diferentes opciones diagnósticas, tanto pruebas de sangre como índices de severidad clínicos, índices de severidad endoscópicos y la histopatología. Entonces, en resumen los criterios clínicos que nosotros tenemos que tener para sospechar de esta enfermedad unos signos gastrointestinales crónicos, ausencia de respuesta terapéutica ante el tratamiento sintomático, principalmente pacientes que se hayan hecho cambio de dieta o que hayan estado bajo un régimen con antimicrobianos donde veamos que la respuesta es parcial o nula, exclusión de otras enfermedades y evidencia histológica de infiltrado inflamatorio. Realmente, el infiltrado pues sí nos puede orientar a ciertas enfermedades o comorbilidades. Por ejemplo, lo más común que nosotros vamos a ver es un infiltrado linfocítico-plasmosítico. Si llegáramos a ver un infiltrado de osinofílico, sospecharíamos alguna alergia, algún síndrome hiperosinofílico, mastocitoma. Granulomatoso o neutrofílico, puede haber algún involucro de algún agente bacteriano. Por ejemplo, si llegáramos a ver este tipo de infiltrado en estómago, tendríamos que ver espiroquetas pensando en helicobacter y bueno, que no sea neoplásico. También la enfermedad inflamatoria intestinal se puede clasificar de acuerdo a su respuesta al tratamiento. Nosotros básicamente lo podemos dividir en tres. Una que es la enteropatía, enfermedad responsiva a la dieta, responsiva a antibióticos y responsiva a esteroides o inmunosupresores. Entonces, hablando sobre la enteropatía responsiva a la dieta, pues el tratamiento justamente es un ensayo dietético. Nosotros, dependiendo del criterio de cada clínico, va a ser ya sea con proteína hidrolizada, por lo regular se recomienda que esta proteína pese menor a 70 kilodaltons. Nosotros sabemos que arriba de eso, pues esas proteínas que van a estar en contacto con la mucosa intestinal van a ser inmunogénicas y van a generar inflamación. Entonces, algo que es muy importante es por ejemplo, están saliendo muchas dietas, por ejemplo, Blue Buffalo o las BARF que a veces son hidrolizadas. No dudo que no sean hidrolizadas. Algo que es importante es que veamos que sean por lo menos menor a 70 kilodaltons. Por ejemplo, la ZD, la HA de Proplan, la HP de Royal Canin, por lo regular oscilan entre 7 y 14 kilodaltons. Entonces, si ven, es muy bajo el porcentaje de antigenicidad que puede ser. Algo que también es muy importante es que el tipo de dieta que nosotros ocupemos tiene que ser una dieta que tenga ingredientes mínimos. No nada más pacientes van a ser reactivos a las proteínas, también pueden ser reactivos a ciertos carbohidratos o aditivos. Entonces, es muy importante que también veamos eso cuando recetamos algún tipo de dieta. Otro tipo que podemos hacer son proteínas novel o novedosas. Por ejemplo, las de salmón, pato, cordero, etcétera. También se sabe que como son proteínas que el paciente no ha estado en contacto de manera habitual, pues vemos una mejoría. Para que este ensayo dietético sea eficaz, la literatura nos recomienda que en el caso de los perros la demos de 15 a 21 días mínimo. Yo por lo regular siempre lo recomiendo durante 21 días y si yo veo que existe una mejoría, extiendo el tratamiento hasta 6 semanas. Después de 6 semanas hago una prueba de desafío. El paciente come una dieta cual sea la que quiera y si vemos que reinciden los signos, pues prácticamente ahí se confirma el diagnóstico ya sea de intolerancia o alergia alimentaria. En el caso de los gatos sabemos que su aparato gastrointestinal es más corto, entonces vamos a requerir únicamente de 7 a 10 días y va a ser exactamente el mismo principio. Si después de 10 días vemos que el vómito o la diarrea ya corrigió, hacemos nuestra prueba de desafío, si reinciden los signos entonces confirmamos el diagnóstico. Es muy importante también hacer índices de severidad para valorar la respuesta como lo habíamos comentado. llega nuestro paciente el día 0, hacemos nuestro índice de severidad, sacamos nuestra puntuación, damos el tratamiento y volvemos a hacer nuestro índice para ver la respuesta justamente. Ahora, algo antes de pasar a enteropatía o enfermedades responsivas antimicrobianos, es muy importante que tengamos este concepto que es un concepto que últimamente ha tenido mucho más auge. La disbiosis la vamos nosotros a definir como una alteración en la composición y riqueza de la microbiota intestinal. Nosotros sabemos o por estudios que el microbioma normal del paciente sobre todo el perro doméstico está compuesto por estos grupos bacterianos, constituyen más o menos un 99% de la microbiota intestinal y si por ejemplo ustedes ven de los diferentes estudios que se han hecho pues las unidades formadoras de colonias pues varía mucho, o sea, es mucha la diferencia entre 10 a la 2 que 10 a la 8. En medicina humana se sabe que un paciente que tiene sobrecrecimiento bacteriano es cuando es arriba de 10 a las 10 unidades, digo 10 a las 6 unidades colonias formadas de colonia, unidades formadoras de colonia. Entonces realmente es muy variable en el caso de los pacientes perros domésticos. Entonces sabemos que especies como clostridiales, bacteriores son capaces de absorber y utilizar la cobalamina y generar también inflamación. Como tal no es una infección bacteriana sino un desbalance en el microbioma. Entonces como lo habíamos dicho, causas como la enteropatía crónica o insuficiencia pancrática puede generar este tipo de alteraciones. Entonces regresando a enfermedad inflamatoria intestinal pues la enteropatía responsiva antibiótica justamente va a ayudarnos a controlar esta disbiosis. Como vimos en un inicio pues uno de los factores que puede generar la inflamación es la reacción a alergenos ya sea dietéticos o bacterianos. En el caso de los alergenos bacterianos pues podemos hacer ya sea dos opciones. Uno el ensayo antimicrobiano si nosotros decidimos hacer esto la recomendación es el uso del metroniazol o la tilosina si tiene que dar por lo menos de 6 a 8 semanas. Estudios recientes realmente han visto que este tipo de manejo a largo plazo no va a funcionar. Vamos a ver pacientes que van a ser resistentes incluso ya hay algunos reportes de pacientes que pueden tener efectos teratogénicos por el uso del metronidazol o incluso podemos exacerbar la disbiosis. Entonces ahorita lo que está más en auge lo que se recomienda es el control del microbiomo ya sea a través del uso de los prebióticos o los probióticos. Como habíamos comentado los prebióticos van a ser una fuente de fibra que va justamente a alimentar ese microbiomo intestinal que ya tiene el paciente y generar otra vez o restablecer ese balance. Entonces el uso por ejemplo de fructo oligosacáridos o manano oligosacáridos como le había comentado el xilium la inulina más o menos lo que se recomienda es dar del .75 al 1% de la dieta. Yo en mi experiencia personal siempre recomiendo el xilium es algo que es mucho más sencillo de adquirir el metamucil lo podemos comprar en cualquier farmacia humana el sabor natural les parece gustar mucho a los perritos entonces yo siempre lo recomiendo en caso de los probióticos es algo que también está igual mucho en controversia por ejemplo hay muchos propietarios que me comentan oiga doctor y si le doy ya cult a mi perro o si le doy sinuberase aquí el problema que se tiene es que uno el porcentaje de lactobacilos que este tipo de probióticos tiene realmente no es el adecuado para poder llegar a tener una respuesta clínica en pacientes perros domésticos por lo tanto yo no los recomendaría los únicos probióticos que se han visto que realmente han tenido una mejoría o se ha visto una eficacia es el uso del BCL3 o Bisbiome eso lo pueden buscar en internet el Proviable y por ejemplo algo que está muy común es la Fortiflora esto lo podemos depropiar lo podemos comprar solo que los estudios que se han hecho con Fortiflora principalmente son en gatos y los que se han hecho en perros son perros que han tenido diarreas agudas o en cachorros la forma en que miden la eficacia de este tipo de probióticos es la producción de IGA entonces lo que hacen es que toman una muestra de materia fecal de un paciente miden la IGA ah muy bien tiene este número dan el probiótico por tantos días por lo regular siempre lo dan de 14 a 30 días y vuelven a medir otra vez la IGA y como ven un incremento pues justamente así llegan a esta conclusión de que puede realmente funcionar pero ya en un ensayo clínico los únicos probióticos que se han visto que son funcionables son justamente estos y como lo había comentado los demás probióticos pues desafortunadamente no se ha comprobado su eficacia no significa que no existan por eso regreso a lo mismo es muy importante que nosotros como comunidad veterinaria mexicana pues documentemos todo lo que hagamos para que publiquemos y así podamos también tener nuestros propios criterios y nuestros propios este método de estandarización y por último tenemos la enteropatía responsiva esteroides por lo regular lo que se recomienda es como tratamiento auxiliar por ejemplo yo los en mi experiencia yo utilizo más los prebióticos entonces yo los prebióticos los prebióticos los utilizo hasta que realmente el paciente mejore incluso hay veces que los dejo de por vida sin ningún problema y bueno la enteropatía responsiva a esteroides esto ya vamos a tenerlo cuando tanto el ensayo dietético los probióticos los antimicrobianos no funcionaron entonces aquí sobre todo va enfocado en controlar la inflamación el inmunosupresor que vamos a utilizar de primera instancia va a ser la prednisona por lo regular se recomienda una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramos a una dosis reducción de 9 a 12 semanas aquí la recomendación es cada 21 días dependiendo de la dosis que utilicemos y la reduciendo en un 50% algo que es muy importante es que perros que pesan arriba de 25 kilogramos vamos a ver efectos secundarios más notorios infecciones de vías urinarias atrofia muscular la poliure y la polidipsia va a ser mucho más notoria entonces hay veces que incluso los efectos secundarios de la prednisona van a sobrepasar a la misma enfermedad entonces ahí en este tipo de situaciones podemos hacer uso de otros inmunosupresores la ciclosporina podría ser una segunda opción nada más que aquí sabemos que para que tengamos una eficacia adecuada tenemos que darla de 3 a 5 semanas y el precio es algo que también es importante un frasco de ciclosporina el ciclosuprim por ejemplo que es de uso veterinario cuesta alrededor de 1700 1800 pesos ya si nos vamos por algo más fancy como la tópica 3000 pesos y la cetoprina también puede ser uno por ejemplo la cetoprina algo que yo recomiendo en razas grandes que veamos que los efectos secundarios de la prednisona sean más notorios algo que es muy importante es que la cetoprina puede generar mielosupresión y también podemos llegar a tener hepatitis entonces algo es muy importante la abudesonida también es un esteroide que es de reciente uso se ha visto que realmente no se absorbe y no genera los efectos secundarios que la prednisona pero su efecto es muy similar y su costo es mayor entonces también es algo que podemos utilizar y ya en caso de donde sospechemos que la enfermedad inflamatoria intestinal afecte intestino grueso podemos hacer uso de salicilatos como la mesalacina o la sulfasalacina algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que la queratoconjuntivitis seca es muy común que podemos verla entonces a este tipo de pacientes si hacemos este tipo de manejo tenemos que hacer pruebas de shimmer también algo que he visto muy común es que la mesalacina y la sulfasalacina se den de manera prolongada igual de la misma manera si vamos a hacer ese uso tenemos que hacer una dosis reducción también podemos llegar a ver colestasis y bueno también como comorbilidades la suplementación con cobalamina es algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta entonces aquí podemos aquí hay una tabla donde se recomienda las dosis de acuerdo al peso del paciente se recomienda una aplicación subcutánea semanalmente y después mensualmente idealmente al terminar el tratamiento deberíamos medir los niveles de cobalamina este es el producto que yo utilizo la vedoyectatritina hidroxicobalamina hay otros productos por ejemplo como el covalequín que es de uso veterinario que nos ayuda también a valorar digo que podemos darlo por vía oral y bueno algo que es muy importante es que tenemos que nosotros estimar la severidad de la enfermedad entonces ya hay factores de riesgo que nos pueden ayudar a decirle al propietario sabe que a pesar de que demos todo el tratamiento pues estamos tratando con una enfermedad que está sumamente avanzada principalmente pacientes que tienen niveles bajos de cobalamina que tengan hipoalbuminemia muy severa que tengan un índice de severidad alto y que tengan pérdida de peso son aquellos que sabemos que pueden llegar a tener una enfermedad refractaria pasando a otra enfermedad no sé cómo andemos de tiempo ¿estamos bien? ok bueno entonces otra enfermedad que puede generar diarreas es la insuficiencia pancreática exócrina sabemos que es una atrofia sin ar pancreática es una destrucción selectiva de células asinares y ductales y esto lo que se va a travesir es una adecuada secreción de síntesis de enzimas digestivas de factor intrínseco sabemos que el factor intrínseco va a estar encargado de la absorción de la cobalamina y factores bacteriostáticos por lo regular siempre lo vamos a ver afectado en jóvenes en perros adultos jóvenes de 1 a 4 años de edad hay una mayor predisposición en hembras y las razas más afectadas pues en primer lugar vamos a ver el pastoral alemán el coli de pelo largo por lo regular los demás están sobre representados por los artículos que se publican pero las razas más comunes son estas ¿qué signos clínicos vamos a ver? perea de peso en un 90% polifagia coprofagia diarrea osmótica como lo habíamos comentado seborrea y algo que también se ha visto que por esta disbiosis podemos llegar a tener nerviosismo y agresividad entonces son pacientes que van a llegar en este estado van a tener justamente esta polifagia vean como tiene esa necesidad por seguir comiendo el paciente por lo mismo de que no absorbe adecuadamente vamos a tener una pobre capa de pelo una condición corporal muy baja y el tipo de diarrea que podemos llegar a ver justamente es este tipo de diarrea con esteatorrea osmótica sumamente voluminosa el diagnóstico en este tipo de situaciones pues es a través de la medición de tripsina inmunoreactiva sérica es un radioinmunose que es sumamente específico y lo podemos medir en sangre y justamente estos son los valores que podemos ver por lo regular un paciente que está en estos valores ya sea perro o gato vamos a considerar normal aquellos pacientes que están en zona gris podemos sospechar que tal vez en seis meses o un año van a desarrollar la enfermedad y ya pacientes que tengan abajo de 2.5 se consideran diagnósticos existen otras pruebas que en el pasado se han utilizado por ejemplo la medición de ventiromida prueba de turbidez del plasma pruebas de actividad proterítica fecal realmente se ha visto que con el tiempo estas pruebas no son tan específicas y su sensibilidad realmente es muy baja entonces la recomendación es que en este tipo de situaciones hagamos uso de la medición de TLI la histopatología como lo habíamos comentado se puede utilizar solamente en casos muy especiales y lo único que nos va a ayudar a distinguir es entre atrofia sinar pancrática o pancreatitis crónica entonces realmente pues solamente lo recomendaría en casos donde las pruebas de sangre pues son inequívocas las consideraciones terapéuticas que nosotros vamos a tener sobre todo en primer lugar pues el tratamiento base es el reemplazo enzimático ya sea que lo hagamos a través del extracto de páncreas de cerdo el producto es biocase se recomienda por lugar una cucharada por cada 10 kilogramos a dosis reducción dependiendo como vaya respondiendo el paciente o podemos utilizar también tabletas o comprimidos por ejemplo el creón puede ser algo importante que lo conseguimos de manera más sencilla nada más algo que es muy importante es que aquí tenemos una complicación por lo regular estas enzimas se activan en pH gástrico ácido sabemos que de manera natural las enzimas que son liberadas en el páncreas tienen que estar en un pH alcalino o en algunos casos podemos hacer uso del páncreas fresco de cerdo ovino bovino realmente pues son aquellos lugares donde tengamos acceso a un rastro el riesgo solamente que tenemos que ver es que puede haber infección por equinococcus aunque teóricamente no debería afectar enfermedad de euliescu o encefalopatía esponjiforme sea cual sea el producto que nosotros decidamos hacer o utilizar tiene que tener estos componentes básicos entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de los productos más comunes que podemos tener a la mano el más común es el creón para aquellos que estén interesados pueden meterse a esta página esta página lo que hace es que justamente está hecha por propietarios que tienen pacientes con insuficiencia pancrática exocrina entonces es un conjunto de todas las presentaciones de enzimas pancráticas que están alrededor dependiendo de la región de Australia Europa Sudamérica Norteamérica entonces es algo que es importante y nos puede dar mucha información el régimen dietético en este tipo de pacientes por lo largo siempre tiene que ser una dieta altamente digestible baja en fibra y con una cantidad de grasa ahí a veces es debatible algunos manejan que tiene que ser menor al 12% y otros mencionan que no importa realmente el tratamiento antimicrobiano sobre todo lo vamos a utilizar en pacientes que veamos que no existe una mejoría con las enzimas y la dieta son aquellos pacientes donde sospechemos de sobrecrecimiento bacteriano entonces se recomienda el uso de metronidazol y estilocina la suplementación de cobalamina también es muy importante sabemos que el factor intrínseco es liberado únicamente en el páncreas en esta porción exócrina entonces al tener esta insuficiencia no vamos a tener una absorción adecuada de cobalamina y el tratamiento antiácido también es algo que es debatible solamente lo vamos a recomendar en caso donde veamos que las enzimas no estén funcionando y por lo mejor podemos utilizar omeprazol o famotidina entonces por ejemplo este sería nuestro razonamiento terapéutico en la fase 1 si vemos que con el reemplazo enzimático la dieta y la suplementación de cobalamina es suficiente hasta ahí nos quedamos y prácticamente es un paciente que puede hacer su vida normal si no vemos que hay mejoría haríamos un ensayo terapéutico con antimicrobianos si vemos que a pesar de eso no hay mejoría entonces tenemos que utilizar supresoros de ácido gástrico lo meprasol sería la primera opción y en caso de que a pesar de esto veamos que no hay mejoría entonces tenemos que buscar comorbilidades por ejemplo pacientes con enteropatía inflamatoria o enfermedad inflamatoria intestinal diabetes mellitus o enteropatía comprida de proteínas entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de un paciente Sema Shaggy es un paciente que tuve la oportunidad de tratar en la UNAM y pues podemos ver justamente la diferencia solamente este paciente requirió afortunadamente de su dieta hidrolizada de sus enzimas cobalamina y metronidazol y pues ya le hace su vida normal y le gusta morderle los dedos a los veterinarios bueno hablando ya sobre vómitos estos son ya los últimos que vamos a ver antes que nada este artículo salió apenas hace como tres semanas considero que es importante que lo revisemos sobre todo porque pacientes que que tienen que llegan a nuestra clínica por vómitos pues utilizamos por ejemplo meprasol la ranitirina famotirina y así acaba de salir este consenso que menciona cómo se tienen que administrar hay algunos dogmas que antes pensábamos que ya se esclarecieron etc entonces les recomiendo mucho que le echen un vistazo bueno hablando sobre ya enfermedades que pueden generar problemas de vómito ya sea agudo o crónico pues en primer entonces tenemos la incompetencia gastroesofágica o gastrodenal o se le puede conocer como reflujo es un desorden sobre todo que afecta el esfínter gastroesofágico o gastrodenal y esto lo que va a hacer es que va a permitir el reflujo de líquidos de alimentos sobre todo al esodo o a esta porción que vamos a tener aquí igual de la misma manera el reflujo del contenido biliar al estómago de bicarbonato y ácidos biliares van a generar irritación entonces puede ser un complejo que afecta tanto al estómago como al esófago vamos a ver que vamos a tener gastritis esofagitis sobre todo por la presencia de estos mediadores entonces cómo va a afectar esto o sea realmente se han visto estudios que en sí este tipo de componentes no afectan como tal la mucosa de este tanto del perdón del estómago como del esófago sino que estos mediadores lo que van a hacer es que van a estimular a células inflamatorias principalmente neutrófilos que van a liberar estas interleucinas inflamatorias y esto es lo que va a generar la inflamación entonces cómo se va a ver vamos a ver pacientes que van a tener vómitos crónicos que podemos sospechar de hernia yatal vamos a ver también dismotilidad gástrica pacientes que llegan a tener por ejemplo obstrucción de vías aéreas podemos ver este tipo de alteraciones aquellos pacientes brachicéfalos donde sabemos que existen alteraciones en las presiones intraabdominales por la forma en que respiran pueden llegar a tener este tipo de alteraciones agentes anestésicos también inhalatorios pueden afectar este tipo de alteraciones entonces los signos que vamos a ver igual vómito crónico regurgitación salivación excesiva disfagia o dinofagia extensión de la cabeza del cuello sobre todo pacientes que llegan a tener una esofagitis muy severa como lo habíamos comentado sobre todo hay algunos pacientes que la enfermedad puede ser muy sutil y solamente durante periodos de sueño vamos a ver eso son aquellos pacientes que se despiertan tosiendo o que vomitan etcétera y sobre todo lo podemos llegar a ver cuando hay ayunos prolongados hay algunos perritos que por ejemplo dependiendo de la actividad del propietario solamente comen una vez al día entonces estos ayunos prolongados pueden generar este tipo de alteraciones son aquellos propietarios que dicen mi perrito todas las mañanas despierta y vomita amarillo sospecharíamos de esta enfermedad entonces el diagnóstico realmente igual lo vamos a tener a través de la endoscopía pero como lo habíamos comentado es muy importante hacer nuestros estudios de gabinete para descartar causas extra gastrointestinales pensando ya en como tal esta enfermedad pues la neutrofilia sería lo más común que viéramos sobre todo en casos donde tengamos una esofagitis muy muy severa el estudio radiográfico como tal no va a ser de gran valor salvo que sospechemos en alguna dilatación o alguna estenosis esofágica que sea secundaria al reflujo pero la endoscopía va a ser justamente la prueba de elección que nos va a ayudar a valorar justamente la esofagitis nos va a permitir descartar si existe hernia y atal y vamos a poder valorar la incompetencia del esfínter gastroesofágico existen otras pruebas como la presión intraluminal esofágica y la medición de pH pero realmente solamente se han hecho de manera experimental en la clínica no están disponibles entonces por ejemplo aquí tenemos algunas endoscopías que podemos ver justamente la incompetencia de manera normal el esfínter gastroesofágico tiene que estar totalmente cerrado y ustedes vean como está completamente permeable incluso podemos llegar a ver erosión o inflamación por todo ese reflujo que tenemos aquí tenemos otra evidencia vean como se ven estas estrías aquí esto que se ve aquí es porque tomamos biopsias pero de la misma manera vean todas estas estrías de inflamación el contenido que tenemos también no es normal igual de la misma manera cuando tenemos incompetencia del esfínter gastrodenal no es común que veamos bilis en el estómago entonces cuando veamos esto pues porque justamente tenemos incompetencia como este tipo entonces aquí la bilis se regresa entonces genera este tipo de reacciones e inflamación entonces el tratamiento en este tipo de situaciones pues son con dietas que sean altamente digestibles sobre todo porque dietas que tengan un porcentaje bajo de grasa van a tener un tránsito mucho más rápido entonces así va a haber mucho menos contenido que tenga ese reflujo vamos a evitar ayunos prolongados por lo regular lo que se recomienda es que estos pacientes tengan una cena que coman alrededor de las 9 10 de la noche antes de dormir ya en caso donde tengamos esofagitis muy severa pues el sucralfato en suspensión podemos utilizarlo los protectores gástricos nosotros sabemos que los inhibidores de la bomba de protones van a ser superiores a los antagonistas H1 sobre todo porque sabemos que en la célula parietal pues no nada más los receptores de histamina son los únicos que van a estimular la producción de ácido gástrico también tenemos acetilcolina entonces al inhibir la bomba de protones inhibimos todas esas vías de estimulación la metoclopramida la nitromedicina y la citaprida van a ser procinéticos que van a ayudar justamente a generar tonos sobre el esfínter gastroesofágico sobre todo en este tipo de pacientes el pronóstico va a ser bueno si vemos que hay algún factor predisponente como hernia yatal o obstrucción de vías aéreas en aquellos pacientes que tienen síndrome de brachicéfalo pues la recomendación es la corrección quirúrgica pasando por otras patologías pues tenemos también la erosión y las úlceras gástricas por lo regular esta es una patología que puede ser consecuencia de problemas gastrointestinales primarios hablando sobre todo de gastritis crónica y extra gastrointestinales entonces de la misma manera pues la disfunción de la mucosa de la barrera gástrica se va a ver afectada sobre todo por la inhibición de prostagraninas gastroprotectoras como la prostagranina G2 vamos a tener una secreción excesiva de ácido gástrico y también se puede llegar a cabo por un pobre flujo sanguíneo ya sean pacientes que están sépticos que tengan choque o que tengan dilatación vólvulo gástrica aquí tenemos una tabla de las enfermedades más comunes que pueden generar las erosiones por lo que ahora si ustedes ven realmente la única que es gastrointestinal primaria es la gastritis la gastritis no la puse aquí porque prácticamente su abordaje diagnóstico es igualito que la enfermedad inflamatoria intestinal un paciente con vómitos crónicos se hace exactamente el mismo abordaje se descartan causas extra gastrointestinales si vemos que no hay ninguna alteración se hace un ensayo dietético si no hay mejoría antimicrobiano pensando en helicobacter y si no hay mejoría entonces inmunosupresores entonces es prácticamente igual entonces el diagnóstico lo vamos a hacer a través de hallazgos clínicos por ejemplo podemos ver hematemesis melena ya en casos donde haya hemorragias muy severas podemos ver mucosas pálidas dolor a la palpación abdominal depresión igual los hallazgos clínico patológicos van a ser muy inespecíficos pero como le habíamos comentado anteriormente anemia es muy común neutrofilia hipoproteinemia la imaginología la radiología puede ser poco sensible solamente si llegamos a ver ya evidencia de neumoperitoneo en defectos en la pared el ultrasonido si es mucho más sensible porque ahí si podemos valorar detalladamente la mucosa gástrica y podemos descartar justamente o ver visualizar erosiones y la endoscopía pues es la herramienta que confirma el diagnóstico entonces por ejemplo aquí tenemos una radiografía donde es un paciente que tiene neumoperitoneo por lo general lo que vamos a ver nosotros cuando tenemos gas libre es que vamos a notar que las erosas ya sea del estómago o del intestino van a ser mucho más notorias o si es algo muy localizado en los pilares diafragmáticos podemos notarlo entonces aquí lo que se recomienda por lo general siempre son este ya sea que posiciemos al paciente de una manera donde podamos hacer que el gas pueda emerger o puede pegarse a la pared para así notarlo el ultrasonido también nos va a ayudar justamente a valorar justamente estas erosiones y descartar otras patologías sobre todo alteraciones en la arquitectura gástrica y ya la endoscopía pues nos va a permitir confirmar justamente el diagnóstico digo aquí lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que por lo regular siempre este tipo de alteraciones van a ser secundarias entonces yo pienso que con nuestras pruebas de laboratoria será suficiente para llegar al diagnóstico y nada más se da tratamiento sintomático tratamiento como lo comentamos va enfocado a corregir la causa subyacente en caso de pacientes que estén muy deshidratados la fluidoterapia es algo que es muy importante la reducción del ácido a través del uso de famotina antagonistas H2O o antagonistas de gastrina como la somatostatina o el ocreotido sobre todo en pacientes que sospechemos de gastrinomas ya sea gástricos o extragástricos de los más comunes que podemos ver por ejemplo que estén en páncreas o en hígado la protección a la mucosa por ejemplo pacientes podemos utilizar sucralfato o análogos de la prostaglandina H2O realmente el misoprostol yo lo recomendaría cuando sospechemos de que la úlcera sea secundaria al uso de antiinflamatorios no esteroidales por ejemplo se ha visto realmente en el artículo que les mostré en un inicio es una práctica común que se utilice el misoprostol cuando tengamos un paciente que tenga úlceras por el uso de prenisona o algún esteroide realmente se ha visto que el misoprostol no funciona solamente se recomienda cuando hay úlceras por antiinflamatorios no esteroidales y algo que también se puede utilizar es el sulfato de bario por ejemplo el sucralfato tiene la capacidad únicamente de proteger la mucosa del esófago y del estómago pero si nosotros sospechamos que la úlcera está más profunda digamos pensando en duodeno o en alguna otra porción del intestino el sulfato de bario puede ser una opción antieméticos también es importante el citrato de maropitán va a ser el mejor que vamos a utilizar el ondancetron se ha visto que es superior al citrato de maropitán en el aspecto de que controla más las náuseas entonces podemos hacer eso o sea por un lado el citrato podemos controlar el vómito pero si vemos que todavía nuestro paciente tiene inapetencia está con salivación excesiva podemos hacer uso del ondancetron y bueno la antibioterapia solamente en casos donde veamos que haya sepsis o que sospechemos realmente de traslocación bacteriana la buprenorfina también es algo muy importante sobre todo en aquellos pacientes que llegan a tener esofagitis muy severas por el vómito crónico y bueno ya por último vamos a hablar un poquito sobre gastritis por helicobacter es algo que también es una bacteria que es de controversia sabemos que es una bacteria gram negativa flagelada y se conocen alrededor de 35 especies de helicobacter las helicobacter que nosotros sabemos que van a generar inflamación y que amerita su tratamiento por lo cual va a ser el imani y salomonis feliz en gatos se ha visto que es la única especie digamos que se puede asociar a una enfermedad neoplástica como linfoma nosotros sabemos que en humanos la helicobacter va a generar gastritis atrófica dispepsia y eso puede generar neoplasias gástricas en los perros domésticos hasta el momento no se ha encontrado esa asociación sabemos que la helicobacter es altamente prevalente en perros y gatos tanto enfermos como sanos se han hecho varios estudios como ven en Beagles también en albergues donde se encuentran justamente estas bacterias entonces realmente es controvertido el 57 al 95% de los pacientes con vómitos crónicos pueden llegar a tener esta bacteria factores que van a predisponer a esta infección son factores medioambientales las fuentes de transmisión por lo que sea son aquellos pacientes que son promiscuos aquellos pacientes que tienen vómitos y que hay otros pacientes que estén en contacto acceso a agua contaminada y realmente no se ha visto una predisposición por sexo edad o raza en gatos se ha visto una predisposición a una infección que tienen una edad menor a 6 semanas entonces la patología en la cual el helicobacter va a actuar es a través justamente de esta ureasa ¿qué va a hacer? esta ureasa lo que va a hacer es que va a modificar el pH y el moco de la secreción que se genera en el estómago y esto va a permitir que la bacteria pueda migrar y así pueda colonizar justamente las glándulas o las células parietales y ahí generar justamente esta inflamación aquí tenemos una imagen de cómo justamente la helicobacter llega genera su ureasa altera justamente el ambiente y así puede colonizar inflamar y generar el vómito crónico los signos que vamos a ver nosotros si en dado caso se llegan a presentar es el vómito crónico por lo regular son pacientes que van a tener uno o dos vómitos por semana ya en casos muy severos vamos a tener inapetencia pica pérdida de peso es algo que en mi experiencia jamás he visto el diagnóstico pues bueno las pruebas de gabinete realmente como lo hemos comentado son poco sensibles pero se recomiendan para descartar otras causas igual si sospechamos de algún otro parásito o alguna enfermedad metabólica endocrina el diagnóstico que se recomendaría en cuanto a imaginología igual de la misma manera es poco sensible y específico solamente nos va a ayudar a descartar otras patologías y la endoscopía es la que nos va a ayudar justamente al diagnóstico entonces aquí lo que se recomienda sobre todo podemos llegar a tener alteraciones endoscópicas que nos hagan pensar justamente en el licobacter no se nota muy bien aquí tengo otras imágenes pero algo que había mencionado anteriormente es la hiperplasia linfoide la hiperplasia linfoide justamente es la reacción de la mucosa ante un antígeno entonces lo vamos a ver como unas pequitas de color rojo me adelanto aquí justamente esto que se ve aquí es hiperplasia linfoide entonces todas estas zonas si nosotros sospechamos de licobacter se recomendaría tomar las biopsias ahí es donde esperaríamos ver justamente estas bacterias podemos llegar también a ver inflamación o edema entonces ahí también se recomendaría tomar biopsias existen varios métodos para identificar la bacteria la citología por ejemplo es algo que se puede utilizar ya sea por impronta o barrida barrido perdón es rápida y sensible y puede obtenerse también igual falsos negativos tal vez ahí el problema es que la cantidad de bacterias que tengamos no sean las adecuadas o no sea el número suficiente para emitir un diagnóstico por lo regular lo que se recomienda es que si lo llegamos a hacer es que lo tomemos del fondo del cuerpo sobre todo en la incisura es donde se ha notado que hay más espiroquetas entonces donde veamos ya sea la úlcera o donde veamos esta hiperplaza linfoide podemos hacer justamente nuestro barrido y encontraríamos la espiroqueta y podría ser una forma de llegar al diagnóstico la histopatología va a ser la mejor forma para llegar al diagnóstico porque es altamente sensible y específica algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el licobacter va a ser una bacteria que es un habitante normal en el estómago del perro entonces para que nosotros la consideremos como positiva tenemos que ver justamente esta invasión del licobacter hacia las fabiolas o hacia las glándulas de la mucosa gástrica entonces podemos hacer varias tinciones aquí por ejemplo tenemos una caricatura que podemos ver o sea si nosotros al tomar el histopatológico vemos que el licobacter está aquí realmente yo no lo daría como positivo tengo que verla justamente dentro de las glándulas que esté infiltrando entonces podemos hacer uso de tinciones plata o Steiner modificado para ver justamente las bacterias y así llegar al diagnóstico la prueba de ureasa también se puede utilizar pero también no es tan sensible sobre todo porque si no tenemos una carga bacteriana adecuada podemos tener falsos negativos y hay otras bacterias que también son productoras de ureasa que también están dentro del estómago como por ejemplo Proteus entonces igual sería un poco difícil llegar al diagnóstico el tratamiento en este tipo de situaciones siempre el licobacter se va a considerar como un agente secundario entonces por lo regular pacientes que llegan a tener por ejemplo alergia alimentaria o gastritis secundaria a alergia alimentaria pueden llegar a tener esta comorbilidad entonces es muy importante descartar otras causas antes de pensar el licobacter como primera causa alergia alimentaria enfermedad inflamatoria intestinal o gastritis idiopática una vez teniendo este descarte si nosotros consideramos el uso o el tratamiento para el licobacter lo mejor que podemos hacer es una combinación de antimicrobianos con modificadores de pH yo utilizo esta combinación metronidazol con amoxicilina más o menos por 21 días y el modificador de pH sería el subsalicilato de bismuto o pepto-bismol .22 mililitros por kilo cada 8 horas durante 21 días esto está contraindicado en gatos sabemos que los subsalicilatos son totalmente tóxicos para los gatos entonces ahí podemos utilizar ya sea famotidina o omeprazol existen otros tratamientos como claritromicina y bueno siempre es importante como lo había comentado buscar una causa subyacente el tratamiento de 21 a 28 días muestran ser más eficaces y bueno eso sería todo no sé si tengan alguna duda pregunta aquí tienen mi correo electrónico si en algún momento tienen alguna consulta o algo estoy para servirles gracias